Ya arrancó ya la expo ayer, empezamos y la verdad que fui muy favorable por ser un día jueves pero bueno, la verdad que hubo convocatoria, hoy sabemos que la rompemos y la verdad que bueno, hoy es la presentación del producto hecho natural el 100% neutro chocolate hecho acá en Viedma y bueno, por mi, tentación chocolate lo presenta acá te comento, está la fruta, el cacao, este es el producto la base de arriba está hecha con el grano porque estuve investigando como lo había comentado la otra vez y la de abajo está hecha con la base de grano ya traído entonces hice las dos presentaciones del producto en la cual, bueno, para que vea nuestra ciudad de Viedma que hay dos formas de trabajar el cacao sale el grano, se tosta, se trabaja y se elabora y también ya se puede extraer del mercado ya el grano hecho trae del lugar a donde yo lo traigo y trabajarlo con la parte de abajo después tenés granulado que va bajando los porcentajes acá lo dejé puesto como imagen y también molido trabajo mucho con los frutos secos, trajo chocolate a donde vos trabajás artesanal hecho con durazno, ciruela, damasco, tenés con arándalo, tenés bombones tenés acá para rayar y hacer una buena chocolatada bien natural, viste, que estamos preparando para hacer la degustación porque allí estuvo la degustación también y también tenemos el 90, acá tenemos el 90, el 100 y el 80 y allá tenemos el semi no todo el cliente le gusta, en realidad el chocolate se come sin nada lo que es esta producción pero lo acompaño mucho con el fruto seco porque no están acostumbrados a comer un chocolate de esta magnitud muy constante, muy seguido sabiendo que en Viedma lo puedes encontrar seguido ahora trato de buscarle la vuelta al cliente o buscarle el punto al cliente para que pueda él seguir conservando ah no, pero no, ya compré nuez, pido con arándalo no, me gusta con pasa y mezclado con menta y por ahí le dan las alternativas claro, le dan las alternativas para que el cliente pueda probar y seguir comiendo diferentes porque no con todo queda lo mismo bien, esto va a estar hasta hoy, ¿hasta qué horario y mañana? hasta las 21 y mañana seguimos la vamos a... bien, de 4 a 21 mañana sí, de las 16 a 21 y este es el grano que también se come, próbalo probá, seguro totalmente natural esto no sabe, te calma la ansiedad, calma los nervios pero aquellas personas que toman pastillas o algo que pueda causarle los que son problemas de azúcar los que son muy muy tac, no pero los que no son tan tac, pueden comer un 100% el chocolate totalmente sin nada ¿entendés? que lo pueden... porque es natural, porque es del grano ¿entendés? y también para los veganos que los que comen esta producción que les gusta también es totalmente cacao puro hecho en chocolate para aquellos que les gustan con frutos secos yo soy chocolatera dulce antojo tengo un poquito de todo yo generalmente me inclino más a lo que es infantil pero bueno, hoy preparé maroc con maní frutos secos toblerones tengo para niños con rocler chocolate blanco, negro, paletas generalmente hacemos un poquito de todo vamos elaborando bombones rellenos de distintos sabores en realidad pensamos para toda la familia en general desde el abuelito hasta el más chiquitito trabajamos por las redes sociales Instagram, Facebook hacemos por pedidos también para cumpleaños yo he trabajado para fiestas de 15 casamientos trabajos personalizados sí, la verdad que es una pasión también nos tocó exponer un poco de todo lo que hacemos alfajores, brownies budín bombones todo lo que podemos elaborar con el chocolate y usar nuestra creatividad cada uno de los que estamos aquí presentes chocolate con leche con frutos yo trabajo con el arándanos frutos secos alfajores de arándanos alfajores con dulce de leche y todo chocolate sí, hay variedad todos los chocolates usamos vemos que tenés de todo hasta mates tenés mate tengo bombones paletas barritas con cereales bananitas dolca medación de menta todo lo que es para regalar para el día del amigo ¿qué es lo que más sale para el día del amigo? y mirá te salen los bombones estos las cajitas las cajitas estas con bombones después salen estos barajeros ¿lo ven? estos tienen todo esto en chocolate y tienen bombones adentro yo en el barrio Amel Don Bosco y Brentana vivo yo y este y o si no en el Facebook ¿aí vos cómo es? Carmen en Mirisa sí, sí perfecto entonces quedan todos invitados para el día del amigo poder hacer un regalito para hacer un regalo y mi número es 2 9 20 41 90 69 ese es mi número para que los que quieran llamar por y quedar bien con un amigo o una amiga pueden llamar ahí va a haber en stock ¡Gracias!